De nuevo quejas por falta de agilidad en remisión de pacientes dejan ver las deficiencias en gestión para mejor atención en ciertos casos. Así lo dice esta madre de una menor de 16 años que en estado de gestación padece una condición psiquiátrica que requiere urgente traslado. Un sí es que ya tengo 11 días de estar en la clínica San Nicolás y el primer día que llegué el 25 de enero me dijeron el psiquiatra que la niña tenía remisión para hospital, para el tercer nivel del hospital hospitalario psiquiátrico. Y esta es hora que no me han dado reporte de nada. Cada rato me dice que no hay cubículo, que no hay contestación. La nueva EPS que es responsabilidad de la clínica y la clínica que la nueva EPS ya le impuso una tutela, la ganamos gracias a Dios, pero no es resultado de nada y estoy preocupada porque la niña está embarazada. Desde el pasado viernes en el centro clínico se anunció a la familia de la necesidad de un mejor nivel de atención. Sin embargo, pese a los trámites y los diagnósticos médicos no han logrado dicha remisión. Mi queja es que no me la han entendido, no me la han trasladado. Eso es lo que pido, un traslado de tercer nivel hospitalario psiquiátrico. Para donde sea, si no hay embarazada en Bucaramanga, para Bucaramanga, para Bogotá, para Estados Unidos, si me toca ir a Venezuela yo voy. Pero yo quiero la recuperación de mi hija porque está en un estado preocupante y en un estado de embarazo y le puede ocasionar. Urgente se hace el traslado de esta menor que además de tratamientos especializados para su crisis nerviosa requiere atención por su estado gestacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!